Hola, soy María Infante, Social Media Officer y Community Manager de Eventosfera. Eventosfera es el portal de referencia de Eventos 2.0 y además somos los asesores del área de Social Media en la Campus Party Valencia. Este año, además de hablaros sobre redes sociales, aplicaciones y herramientas, contaremos con la presencia de ponentes de la talla de Víctor Puig, José Castro y el equipo de Idiateca. Pero además no queremos olvidarnos de las pequeñas empresas que hacen grandes cosas en las redes. Os invito a venir este año a Valencia y vivir con nosotros unos días aprendiendo, tuiteando y compartiendo conocimiento. Nos vemos en Valencia.